Está con nosotros Aníbal Baller. Aníbal es guía en la zona de La Paz, además trabaja en el equipo de Tech, es el vendedor que tiene a cargo toda la zona norte, noreste, todo el litoral. Aníbal yo lo conozco hace unos cuantos años y la verdad que siempre me asombró el empuje que tiene y la forma de trabajar tan profesional que en tan corto plazo como el que ha sido, ¿cuánto? ¿en 5 años? 7 años hace que sea. 7 años. En 7 años de estar ahí trabajando como guía en La Paz y de radicarse allí solo, ahora tiene un equipo de... 6 lanchas. 6 lanchas. O sea, creció 2 de la última vez. De 6 lanchas que brinda servicio de guiadas y... iba a decir y demás, pero no hay demás. No hay más identidad, pero otras partes no las hace. Así que bueno, Aníbal está permanentemente expuesto a pescadores, a gente como nosotros que lo hacemos renegar y él trata de hacernos pescar. Y está expuesto también, desde los últimos años, a los equipos de pesca y a las casas de pesca que él atiende como vendedor. De modo que fue, digamos, juntar esas dos cosas y darnos una idea bastante interesante en este caso respecto de qué cosas considerar cuando uno contrata un guía o una excursión de pesca. Así que bueno, los dejo en compañía de Aníbal. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, algunos me conocen, otros no. Bueno, hace 7 años, va a ser 7 años que estoy con el tema de la pesca en La Paz. Empezó todo como una cuestión de ver qué pasaba y bueno, me gustó, le vi la beta y consideré que se podía profesionalizar mucho el tema de las salidas de pesca, ¿no? Por ahí, ya igual de estos años se ha ido profesionalizando mucho. Bueno, Matías lo sabe también. Y la gente se ha ido profesionalizando, ¿no es cierto? Y considero que es lo principal en una salida de pesca en el momento de contratar el guía, ¿no? Es lo que nos va a hacer pasar un día lindo que en realidad yo creo que es lo que más hay que tener en cuenta. Siempre digo dos cosas, ¿se puede pescar o no? Porque eso no te lo puede garantizar nadie. Si un guía te está garantizando la pesca ya te está mintiendo, de entrada. Porque vos podés estar pescando hoy y hay mucha gente que le pasa. Bueno, hay gente que pesca conmigo y que ha ido un día, ha tenido un día espectacular de pesca y el otro día algo pasó en el río y la pesca fue totalmente nula en los mismos lugares y bueno, ya entra la desesperación. Y bueno, y es así, termina el día y tal vez fue malo, pero la idea es, como yo siempre digo, pasarla bien. Y bueno, y hoy tratar... Hoy lo principal es el guía. Ya hoy la pesca ha cambiado mucho, la pesca es mucho más dinámica. Acá todos los que están, bueno, por lo general son pescadores de señuelo, pescadores con mosca. Ya por ahí, Julio, hoy habló sobre el tema de la pesca anclada y todo. Hoy, en mi caso, por ahí, hacemos un 10% tal vez de ese tipo de pesca. La mayoría de la pesca la hacemos toda al golpe, en todas las modalidades, con carnada, con señuelo o con mosca. Los ámbitos de pesca para el dorado son, en las condiciones normales del río Paraná, del Paraná medio, son las mismas para las tres modalidades, sobre todo pescando al golpe, pero palo, la barranca, los desbordes, todo ese tipo de cosas. Bueno, por ahí me desvío un poco de esto. El tema de la contratación del guía, yo considero siempre pedir referencias. Hoy, con las redes sociales, uno puede saber si una persona trabaja honestamente, trabaja bien o trabaja más o menos. Bueno, porque el mundo de la pesca parece grandísimo, pero es súper chico en Argentina, ¿no es cierto? Nos conocemos todos. A la larga, uno se conoce con el otro, el otro se conoce con el otro, y si uno se mandó un moco, no tenga duda que alguien la pasó mal y alguien se enteró de eso, ¿viste? Porque no... Aparte, la idea es que la pasen bien. Siempre, en ese sentido, tengan siempre como prioridad eso. Una cosa que siempre digo, no compitan con los guías. No, una cosa que siempre digo, no compitan con los guías y una de las cosas principales es cuando ustedes pagan una excursión de pesca, no dejen que el guía pesque. Si el guía es un profesional, se va a dedicar a que ustedes sean las verdaderas estrellas de la lancha. Esa es la idea, esa creo que es la idea de Matías, es la idea mía. La idea es que ustedes se sientan bien arriba de la lancha y que ustedes son los que traten de pescar. Ustedes son los que tienen que volver, ustedes son los que pagan y ustedes son los que la tienen que pasar bien. Hoy por hoy tratar de buscar lanchas, lanchas completas. Hoy como se ha ido profesionalizando tanto esto y la pesca es más dinámica, hoy hace falta embarcaciones que tengan motor eléctrico, plataformas de casteo. Eso, tal vez una persona que nunca pescó con un motor eléctrico no lo ve, pero el día que pesca con un motor eléctrico se da cuenta que a la próxima vez ni en pedo se sube una lancha que no tenga motor eléctrico porque los controles de la deriva en este tipo de pesca son lo principal, ¿no es cierto? Así que bueno, esas cosas son las que muchas veces hay que tener en cuenta y sobre todo buscar hoy hay guías que tienen una embarcación que son las personas visibles y también hay operaciones. Yo tengo varias lanchas y bueno, sé que por ahí muchos te dicen que quieren salir conmigo. Yo también vivo de esto y necesito que todas las lanchas trabajen o sea que tengo que tratar de armar un equipo que sea profesional todos, ¿no es cierto? Que salgan todos los... Siempre hay de los 5 o 6 guías que somos siempre hay 3, 4 que son por ahí los que más salen los que están más abocados a esto y que están en realidad viviendo de esto. Por ahí siempre uno completa con gente que conozca el río que por ahí no sea su actividad principal pero bueno, hay momentos que se llena que los fines de semana es largo, se llena que también hay gente que por ahí no va a... va a pasarla bien va a pasar un día de pesca comer un asado en la isla y bueno, también uno tiene tiene guías para ese tipo de gente como también lo tenemos para los tipos que son profesionales y quieren ir a pescar simplemente. O sea que siempre traten de buscar el guía de pesca que se dedique a eso exclusivamente y cuando contrata una operación de pesca que tiene varias lanchas tratar de ver quiénes son los guías que acompañan toda esa operación ¿no? Si alguno tiene una duda pueden ir preguntando no hay ningún problema ¿Qué diferencia es el motor eléctrico o el nuevo motor eléctrico? Mucha Un 100% No, sí hay lugares bueno, con Pablo estábamos hablando hoy hay muchísimas lanchas en el río o sea que qué sé yo yo este fin de semana pasado yo hago flotadas de esquina para La Paz son dos días de pesca una noche de campamento normalmente la tratamos de hacer días de semana para no haya pero hay gente que por ahí no puede que dice mirá yo quiero hacerlo un fin de semana bueno, está coordinémosla de aquí a dos meses porque yo tengo que organizar todo también para ir un fin de semana salimos el sábado en esquina deben haber salido 300 lanchas fácil y para pescar al golpe como lo hacemos nosotros esas bajadas es muy difícil porque tenés lancha anclada acá el tipo está pescando a 100 metros y tenés tal vez 200 metros para pescar y ya tenés que levantar porque tenés otra lancha anclada y bueno y con un motor eléctrico podés ocupar un montón de lugares que por ahí esas lanchas no lo usan que son palos correntadas muy fuertes y todo ese tipo de cosas que son aparte lugares que son vírgenes que por ahí no se han pescado y en silencio y en silencio totalmente que sí la parte la pesca de palos es una pesca apasionante una pesca muy muy rápida y bueno también ahí está la destreza del pescador tal vez tirás y dejás dos o tres señuelos pero bueno ya es uno cuando se sube a la lancha tiene que saber que puede pasar o sea ¿en qué momento utilizás? a nivel de consulta porque no hay una organización que te dé una habilitación como guía para cada modalidad que no son todas los mismos uno puede organizarse lo que ya saben para no ver algo porque es muy caro por ejemplo yo te escuchaba que decías averigua y consulta uno averigua y consulta cuando ya se metió en el circuito y tenés a quien cuando pagamos un curso muy caro yendo con gente que no sabe realmente te estafa te sentí estafado te sentí capaz la décima vez cuando diste con un guía que sí que sabe porque vos siempre pensás que está andando de lo mejor y te das cuenta que ganó fórmula renegando en el río bueno desgraciadamente la paz fue un lugar yo no soy de la paz yo me fui a vivir a la paz hace ocho años y hace siete que empecé con esto y bueno y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible siempre fui un observador de todo sobre todo por ejemplo te digo cosas muy mínimas como decirte cuando yo empecé nadie te hacía un paquete cerrado vos iba y te decían cuánto sale la excursión de pesca dos mil pesos y después cuando te bajaba de la lancha te decían bueno cuánto es no mirá te sale cinco mil pero cómo si vos me dijiste dos mil sí pero gastaste sesenta litros en asta incomprobable gastaste diez docenes morena incomprobable te juro yo lo vi con mis profesores te cobraban tres limones un litro de aceite y un kilo de pan había gente que te decía cobrame dos litros de dos litros de nata pero no me esté cobrando los tres limones viste y bueno yo observaba todo ello decía la gente quiere una la gente quiere hoy servicio solucionarte los problemas que no pase como decías Juan Pablo hoy que vos vos estabas bajo las cañas porque yo entiendo la ansiedad por ahí uno cuando tiene confianza con los clientes les dice cosas y bueno pero hay gente que no lo conoces y que la ansiedad lo sobrepasa uno se da cuenta porque te llamaron 50 veces por teléfono el día antes pero bueno es la realidad y el tipo te contrata a vos y bueno y es el que te da de comer porque en realidad yo vivo de esto mi actividad yo tengo dos actividades que las he podido complementar debe ser a mucha gente hay que tener ganas de tener esto trabajar con la pesca por un lado y vender cosas de pesca por el otro esa más o menos realmente bueno hay que vender pero bueno y todas esas cosas son las que te van haciendo viste tratar de de dar un buen servicio y bueno todo esto fui armando y yo decía que la gente necesitaba eso no tener que esperarte por ejemplo a mí me dicen che voy a las 6 y media de la mañana no yo te digo la hora de salida nuestra es 7 y cuarto de la mañana vos a esa hora vení que te vas a subir a la lancha a mí no va a haber por cosa que venga una una persona y me esté esperando porque vos nunca sabés si al tipo de la bajada de lancha se le trancó el bajadero y no pudo bajar la lancha si tu guía se durmió y tuviste que ir a buscarlo porque pasan son cosas que pasan el que te diga que no le pasa nada con esto trabajando con gente si es uno solo como en el caso de Matías él es su propio él sube su lancha y él te está esperando pero en el caso mío yo dependo de mucha gente dependo de y hasta del bajador bueno yo tengo un bajadero propio en mi casa pero pero a veces decís no lo bajo ya para más rápido y el tipo se le trancó y se le trancó todas esas cosas son las que uno tiene que ir manejando para uno quedar bien y tratar de dar el servicio que uno quiere y el tema voy a lo que vos me decías La Paz fue el primer lugar donde hace muchos años hubo una cámara de guía en serio tenían oficina computadora tenían todo de ahí se fue formando vino la gente de Goya intentaron hacer algo por el estilo pero después desgraciadamente el egoísmo mató todo eso en todos lados y no hay forma mirá que yo soy un tipo que intento voy Pablo sabe yo he sido presidente de las comisiones de pesca muchos años y todo cuesta mucho viste y vos decís vamos a armar esto luego que nos sirve a todo hasta nos sirve para comprar salvavidas para las lanchas porque vos decís vas con una con una comisión con una cámara de guía y va a un tipo y le decís mirá quiero comprar 200 salvavidas porque tenemos 50 lanchas y hasta podés conseguir un precio y cuesta cuesta ojalá se pudiera hacer realmente a mí es más yo tengo más relación por ahí con la gente de esquina que por ahí con muchos de La Paz y vos decís vamos tratemos de hacer algo de juntarnos de ver pero todo todo es muy difícil ojalá pudiera ser como vos decís pero aún empezando con poca gente y pocos días creo que es bueno porque eso va eliminando lo que le decís va eliminando la falsa competencia la competencia de un servicio que no es eso es otra de las cosas que siempre digo por ahí la gente que va a pescar muchos ya saben pero el tipo que va una vez al año dos veces al año asesórese y no se asusten a veces por los precios los costos que nosotros tenemos para tener lanchas en el agua no son bajos son costos altos y cuando vos hablás de una salida de pesca con 60 litros de nada hasta 70 litros ya es un costo que vos tenés que absorberlo y a veces vos decís no pero este loco me cobra 5 lucas y este me cobra 3 mil pesos este me está robando la plata y yo te puedo asegurar que el tipo que te cobra mucho no te está robando la plata el que está robando la plata por ahí es el que te cobra menos porque uno siempre tiene que tener un margen para decir si no está la pesca me tengo que mover me tengo que mover y tengo que andar y tengo y tengo que tener el día completo tanto con carnada como con nafta y como decir tener todo arriba de la lancha desde la pinza desde tener un buen copo que eso es muy importante tener un buen copo arriba de una lancha es algo que te puede salvar la pesca y salvar y salvar la foto volviendo al tema de los motores eléctricos ¿en qué momento te lo utilizas? ¿cuál sería exactamente? yo uso el motor eléctrico todo el día todo el día uso para pescar al golpe contra la costa para garetear por ahí hay gente que no me dice no, yo no pesco al golpe no quiero pescar al golpe bueno vamos a probar los bancos por ahí hay un momento del día que vos decís mirá vamos a descansar un rato hasta para garetear porque vos vos cuando vas gareteando vas llevando la lancha de una manera para que las cañas si vos no tenés motor eléctrico vas girando y los vagos van corriéndose para un lado para el otro la idea es la comodidad ¿adelante o atrás? mirá el motor eléctrico cualquiera es bueno las lanchas mías todas tienen en prueba por una cuestión de comodidad y bueno pues ya son motores eléctricos para eso pero cualquier motor eléctrico yo si vos tenés que yo si tengo que ponerlo si bueno un motor eléctrico a bastón hace que el guía se dedique a guiarte eso tengan en cuenta mucho yo siempre se lo repito a la gente no compitan con el guía porque eso el guía siempre si él se pone a pescar por más manco que sea el guía pescando te va te va a pasar el trapo porque el tipo ustedes logren que el tipo les indique a ustedes donde esté el palo y si ustedes quieren probar alguna vez un guía cuando ustedes vayan haciendo una caída y golpe larga dale la caña al guía y decirle tiraca no esperes que el guía te diga dame dame la caña porque el tipo te va a agarrar y te va a tirar al palo que él siempre tiene la posibilidad de sacar un dorado pero es la realidad viste ustedes siempre traten de prestar ustedes déjense guiar déjense guiar eso es lo que muchas veces la gente se desespera en la ciudad y hay veces que yo siempre digo no hay pesca más cómoda que poder tener un buen dorado a las nueve de la mañana yo sabés que llegá y metiste un dorado de seis cinco o dos tres o cuatro dorados medio enseguida y te digo la verdad la tranquilidad que uno tiene es otra me estás haciendo señas allá bueno ¿alguno quiere preguntar algo? ¿alguien tiene una duda? contrata es lo que peca ¿eh? ¿eh? sí bueno no se olviden de contratarme a mí 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 no se olviden de contratarme a mí